¿Qué es la reforma laboral en segundo debate? Y esperamos que tenga el apoyo de la mayoría de los senadores porque esta es una reforma que ha venido siendo ajustada, que ha recibido sugerencias, propuestas de los distintos partidos, que cada vez tiene mayores consensos en el país y que eso la hace una reforma sostenible y duradera en el tiempo. Que busca fundamentalmente restablecer los derechos de los trabajadores en Colombia que les fueron quitados hace más de 20 años. El derecho al mercado dominicano, al mercado nocturno, que son ejes fundamentales de la dignificación del trabajador, igual el contrato de aprendizaje, igual la eliminación de la intermediación y la tercerización en la contratación del empleo. Se avanza en la dignificación del trabajador en Colombia que es fundamental. Avanzamos entonces también en ese acuerdo nacional que ha convocado el gobierno. Este proyecto, esta iniciativa es parte de ese proceso de búsqueda de consenso, de hablarnos, de escucharnos, como se hizo durante estas semanas en la Cámara y como lo haremos también en el Senado de la República. Gracias por ver el video.